Sabes que me enamoras Con tu sonrisa de amor Con tus ojos lindos Me has robado el corazón Tu eras lo más hermoso Que ha penetrado en mi ser Te llevo a lo más hondo Del fondo de mi querer Con esa sonrisa linda me ha enamorado En el vicio de tu boca estoy atrapado Esa niña me desnuda cuando me toca No me canso de abrazarla y besar su boca No me canso de mirarla y besar sus ojos Me gusta que me devoren sus labios rojos Tiene en el lugar de su boca una vitamina Que se apodera de mi Que me domina Me gusta Esa niña como me besa Me gusta Me enamora con su caricia Me gusta Como su amor me devora Me gusta Como me gusta Como me gusta esa niña Esa niña me desnuda cuando me toca No me canso de abrazarla y besar su boca No me canso de mirarla y besar sus ojos Me gusta que me devoren sus labios rojos Me gusta Esa niña como me besa Me gusta Me enamora con su caricia Me gusta Como su amor me devora Me gusta Como me gusta esa niña Opa Coge lo ahí ahora Coge lo te dije Sabes con quien Luis Hernández Y me voy Pa' Nueva York Me gusta Esa niña como me besa Me gusta Me enamora con su caricia Me gusta Como su amor me devora Me gusta Como me gusta esa niña Me gusta Su boquita de miel Me gusta Que me tiene amarrado Me gusta Aquí en el corazón Me gusta Que me tiene amarrado Me gusta Su boquita de miel Me gusta Y su beso de amor Me gusta Que me tiene amarrado Me gusta Aquí en el corazón Y vuelvo y te digo No te equivoques Es Luis Hernández Mira Yo voy pa' Nueva York Con esta vaina Yo voy pa' Nueva York Y cómo está Sincron Алée Ya lo veo Yo voy pa' Nueva York Gracias.